En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de María Belén. Rosa Taranto y Horacio Altamiranda se conocieron en un baile. Fruto de la pareja habían nacido dos hijos y esperaban al tercero. Atravesaban el séptimo mes de gestación cuando en mayo de 1977 ambos fueron secuestrados. Los dos chiquitos fueron dejados por los represores con una vecina y restituidos a sus abuelos paternos. Durante el octavo mes de gestación, Rosa fue trasladada al hospital de Campo de Mayo. Allí dio a luz a una nena. Ella y Horacio permanecen desaparecidos. La beba fue entregada al movimiento familiar cristiano y dada en adopción. Yo siempre supe que era adoptada. Desde que tengo uso de razón me dijeron. Era algo que en ese momento cuando yo era chica no me gustaba hablar ni me gustaba sentir eso. Porque me sentía diferente. Yo tengo recuerdos así de muy chiquita que por ahí charlando con tus compañeros del colegio, preguntando qué día naciste o a qué hora o a qué clínica, que le contaban sus padres. Yo en eso me callaba o mentía porque no sabía. Año 2005. Abuelas de Plaza de Mayo responde al llamado de una joven. Sospecha que puede ser hija de desaparecidos. La investigación, apoyada por la familia adoptiva, comienza a ofrecer resultados. Es ordenado el examen de ADN. No sabía qué era. Sentía que algo me faltaba, no estaba bien. Tenía momentos en que me bajoneaba mucho, que quizás eso repercutía también en problemas de salud. Hasta que bueno, con el tiempo yo creo que también lo fui asimilando y era eso. Era que quería saber qué había pasado, quería saber encontrar mi verdadera identidad. Finalmente, el Banco Nacional de Datos Genéticos la identifica. Es hija de Rosa y Horacio. María Belén Altamiranda Taranto. Siempre digo que vuelven a hacer que sentís una paz y una libertad increíble. Y yo siempre digo que con esa verdad vos después vas a saber qué hacer. Pero que todos necesitan saber. Necesitas saber de dónde venís para poder seguir, para poder forjarte como persona y poder seguir. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Amén. La historia. Gracias por ver el video.